Dale like y harás muchas kits en la siguiente partida Ok, bienvenido a Youtube, soy Shanto y hoy vamos a probar la nueva mascota que salió, el señor Wager Ese pingüino que nos puede dar lo que son paredes ilimitadas, así que nada, vamos a desbloquearlo y ahora lo vemos Y aquí lo tenemos, no mira nomás, es bellísimo Ok, nos vamos para acá Nos vamos acá y mira, bueno tenemos para ponerle un nombre, luego lo ponemos, estoy pensando en ponerle Kowalski para que nos diga Kowalski opciones Vamos por acá aspectos, está chévere, está chévere y la habilidad dice cuando el jugador no tenga granadas de pared glue El señor Wager puede producir una cada 120 segundos y al siguiente nivel producirá una cada 100 segundos Vamos a subirle hasta el nivel máximo para ver cuántas paredes puede producir y si se mantiene el tiempo o también se resta lo que son los segundos Algunos centímetros más tarde Y listo, aquí lo tenemos y el nivel máximo ya es adulto Y como ven aquí dice que cuando tengamos menos de dos granadas de pared glue el señor Wager puede producir una cada 100 segundos Así que vamos a probar a ver cómo funciona esto Vamos a darle una partida en clasificatoria en solo y vamos a ver qué sucede Estamos en el mapa de bermuda y vamos a caer por acá por lo que es Clock Tower Ya lo marcamos en el mapa como ven y lo primero que pude ver es este pequeño símbolo de que se demora del tiempo en crear las paredes Vamos a ver si estas paredes son igual que las que tenemos o si duran más o si duran menos No lo sé, ahorita lo comprobamos pero mirad cómo cae, o sea Es bellísimo Vamos cayendo por acá, por lo que veo no está habiendo gente así que bueno Un punto a favor de nosotros Nos voltea rápido, nos llevamos todo esto, nos llevamos esto Bueno aunque sea para defendernos en primera instancia está bastante bien El tiempo ya está casi a nada, o sea a ver si nos da una pared Ahí está, nos da una pared Vale, veamos la pared No, mira, son de las mismas, o sea son de las mismas que tenemos siempre Ah, está bueno entonces, está súper bueno Y como ven al nivel máximo que lo tenemos está produciendo otra pared todavía Ya estamos a nada, hay que se produzca la segunda pared Falta poquito, poquito de tiempo Nos llevamos todo esto de acá y vámonos para arriba Vamos aquí a una pared, un momento, un momento, un momento Falta poquito, falta poquito Quiero comprobar a ver si nos dan dos paredes y podemos seguir produciendo otra o ya no Ahí está, ahí está, ahí está Vale, no, ya se quitó lo que es el símbolo de abajo como ven Ok, entonces nos llevamos esto El símbolo que tenemos aquí abajo de la vida ya no está Es decir que cada vez que tengamos dos paredes ya no se producen más Si tenemos una, nos da una segunda pared, pero de ahí no nos da más paredes Está bastante chido, entonces tenemos paredes ilimitadas literalmente Solo que en sí ya saben, hay que esperar 100 segundos para que esto funcione Seis horas y media después Ya llevamos un buen rato y no hay gente, o sea, quedan 34 personas y nada que parezca gente Vamos a irnos a la casa de acá al fondo a ver si conseguimos un poco más de loot La zona está por aquí cerca, así que es súper fresco No te creo Está un montón de gente acá arriba Creo que es una escuadra o dos creo que están acá arriba Me mento A ver en dónde están Ahí parece que veo a alguien si no estoy mal ¿Esa ahí es una persona? Vale, sí, 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 sí Esperemos, esperemos, no hagamos bulla Vamos a rodearles un poco y les llegamos Vamos a irnos por acá Por aquí está la gente Vale, nos llevamos inhaladores, siempre son importantes Acá en la casa no hay nadie Momento, ahí está alguien, ahí está alguien, ahí está alguien Vamos a la cabeza Solo se quedó en el trail, ok, vamos a rematarlo Momento Uy, aquí hay más gente, más gente, más gente Vamos a paredes por aquí A ver si podemos bajarlo, saltando Ah, casi, no, 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 corre, corre, corre Hay más gente por acá Estamos rodeados por todo lado, momento Nos vamos para acá arriba Hay que esperar Uf, está la gente por aquí, bro Ahí está uno Vale, vamos a matarlo Buenas, buenas noches Buenas noches Vale, bajadísimo, ok Bajar con nuestro compa Esperemos un poco Mantengamos posición más que nada Por si acaso van a venir todos y la peleamos Así que bueno, esperemos un momento Súbanle joven Ponemos paredes por aquí Tenemos que esperar todavía un poco de tiempo Para que aparezca otra Vamos a bajar un poquito a ver si le vemos por aquí Buenas Ah, mira, mira Aquí hay más balas Vale, me llevo esto Está por acá No, ahí está uno Vale, robadísimo Ni importa, corre, corre En la casa está gente En la casa está gente Está viniendo la zona Nada, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta y ver si le vamos por acá Entramos por aquí por la ventana Uf, mira, 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 mira Hay un montón de paredes Me llevo todo Me llevo todo, me llevo todo Ahora sí, un momento Ahí está Vamos a poner por acá Vale, por aquí no está Vamos a rodear Vamos a rodear por acá Uy, sí, sí, sí ¿Dónde vas, perro? Casi, cuidado Pared Pared Y vamos a dar la vuelta Ah, míralo Buenas noches Pal piso, bro Bajadísimo Vamos a lanzar una granita Por aquí está el compañero Y si es que entra, pues Premio doble ahí Al momento hay que curarse Hay que curarse Tiro, tiro, tiro Hay mucha gente por aquí Hay mucha gente Ahí está, ahí está Vale, no nos vio Un momento oscuro Un poquito Ahora sí, vamos a poner Uy, cuidado Pared Pared Y vamos a dar la vuelta Antes que nos vio Antes que nos vio Un momento Más paredes, ¿eh? Más paredes Hay un montón de paredes No, viene, viene Ponemos pared por acá No Se quedó adentro No, buenísimo Bajadísimo, bajadísimo Pusimos con las justas A su hoguera Ahí está, ahí está Lísimos Ya llevamos cuatro kits Bastante bien Vale Recargamos el arma Y nos vamos Por aquí está más gente Ya quedan trece personas Y creo que estamos rodeados Por aquí también Ahí está, ahí está, ahí está Justo ese debo estaba siguiéndonos Vale, aquí nos van Aquí nos van a rematar Nos van a dar como a rata Así que bueno Nos vamos a ir Vamos a intentar llegar acá A lo que es el granero Espera Ahí está, gente Gente, que tengo un momento Vamos a pared Y corre, me gordo Ok Aquí ya no nos ve nadie Mi compañero No, mi compañero se quedó Mierda Vamos a aguantar por aquí La zona un rato Porque es un montón de gente Por todo lado Y si salimos Vamos a fregarla Vale, está gente por allá Pero no le veo Vamos a poner una pared Por aquí por si acaso Para que no nos caiga la ley Ya está Uy, mi hermano No sé si pueda salir de ahí Corre, me gordo No sé si podrá resistirnos ¿Está más gente por acá? Ah, si pod... No, no, ya cayó Ya cayó en batalla Salvarla ahorita es suicidio, o sea Vale, ya cerró la primera zona Está uno ahí Está uno ahí Está uno ahí Que se quede quieto Que se quede quieto Y lo reventamos Vale, bajadísimo Nos están viendo 26 personas No te pases Por aquí estaba disparando gente Vamos a rodear por acá A ver si podemos Lutear al que le bajamos No, tiene un montón de parades también Me lo llevo todo Me lo llevo todo Esto se va a poner fe Vamos a irnos acá dentro de la casa Vamos a irnos acá dentro de la casa Rápido Vale, viene gente por acá Subimos rápido Esperemos que no nos haya visto Ponemos pared por aquí rápido Vale, esperamos por aquí Un momento, hay gente Gente, gente No, se quedó una bala Se quedó una bala El panda Se quedó una bala Se quedó una bala La gente por acá Un momento Lanzamos granitas Segadoras Segadoras Cuidado con esa granada Que nos va a reventar Vale Acá está un No, 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 no Un momento Está justo en la esquina A ver si la bajamos Con esa granada Fuera súper pico Vale, pa'l piso Esa es Buenísima No, corre, corre Escapamos de aquí Escapamos de aquí Lo dejamos ahí en la casa Que dé la vuelta Aquí está otro Bajado Vámonos Ups, está un montón de gente Bro, está un montón de gente Por aquí Nos han disparado de atrás Venga la zona Por favor Vale No podemos pared por acá Es el mismo Se escapó, se escapó Intentemos curarnos Están siete personas No te pases Llegamos Para el piso Vale, pared por acá Está uno aquí Está uno aquí Vale, bajado Lancemos una granita Por acá A ver si de ahí llega alguien Vale, está justo al fondo Un momento No, tenemos ángulo Por la pared Ya no puedo Uno, hermano Uno pa' uno Última pared por aquí Ya nada Vamos a hacerle con minas Vamos a hacerle con minas No te vas Se murió con las minas Se murió con el daño A las minas Buenísimas Le dieron una puticia Un cocoro para ustedes Un cocoro para ustedes Vamos a ver cuántos puntos nos subieron Dos, 61 puntos Qué buena Ya es toda, wey Y antes de terminar Para más contenido random Síganme en Instagram y en Twitch En Twitch hacemos directos todas las tardes Las risas nunca faltan Así que nada Espero verlos por allá ¡Suscríbete al canal!